Este domingo 3 de agosto nos adelantamos al festejo del Día del Niño con continentes de diversión. A las 14 horas nos encontramos en el Parque de Palo y Ciudad de los Niños para divertirnos con Metegol, juegos inflables, juegos de mesa gigante, arte libre reciclado y mucho más. Merendamos y cerramos la tarde con música para chicos, con el show de Coquiduto. Vení, compartí, jugá y divertíte. Organiza e invita Municipalidad de Honcativo.